ANSES, fechas de pago de noviembre de 2023. ANSES comenzará el miércoles 1 de noviembre el calendario de cobros de los haberes para los titulares de las pensiones no contributivas. Igualmente, las fechas de cobro encontrarán una pausa el lunes 6 de noviembre, ya que durante esa jornada no habrá actividad bancaria porque se celebra justamente el Día Nacional del Trabajador Bancario. Luego, desde el jueves 9, los jubilados de la mínima, al igual que los titulares de la Asignación Universal por Hijo, percibirán sus haberes. Y por último, cobrarán los jubilados que perciban más de 98.309 pesos. Es bueno recordar que los bonos que ANSES otorga habitualmente se sumarán a los pagos regulares, los cuales serán acreditados de acuerdo a la terminación del número de DNI. Fechas de cobro de PNC en noviembre. Miércoles 1, DNI terminados en 0 y 1. Jueves 2, DNI terminados en 2 y 3. Viernes 3, DNI terminados en 4 y 5. Martes 7, DNI terminados en 6 y 7. Miércoles 8, DNI terminados en 8 y 9. Jubilados y pensionados con haber mínimo en noviembre. DNI finalizados en 0, jueves 9. DNI finalizados en 1, viernes 10. DNI finalizados en 2, lunes 13. DNI finalizados en 3, martes 14. DNI finalizados en 4, miércoles 15. DNI finalizados en 5, jueves 16. DNI finalizados en 6, viernes 17. El lunes 20 de noviembre tampoco habrá actividad bancaria, porque es feriado nacional, donde se celebra el Día de la Soberanía Nacional. DNI finalizados en 7, martes 21. DNI finalizados en 8, miércoles 22. DNI finalizados en 9, jueves 23. Jubilaciones y pensiones mayores a 98.309 en noviembre. Viernes 24. DNI terminados en 0 y 1. Lunes 27. DNI terminados en 2 y 3. Martes 28. DNI terminados en 4 y 5. Miércoles 29. DNI terminados en 6 y 7. Jueves 30. DNI terminados en 8 y 9. Los montos a cobrar en noviembre, son los siguientes. Tras el anuncio del nuevo bono y el aumento del salario mínimo en noviembre, el monto que percibirán los jubilados junto a los extras que otorgarán CES, queda de la siguiente manera. Jubilaciones y pensiones mínimas cobrarán por el haber básico de 87.460 pesos, el bono de 37.000 pesos, y el refuerzo de 32.260 pesos, por el alza del salario mínimo, en total unos 156.720 pesos de mínima. En tanto, aquellos jubilados y pensionados afiliados al PAMI, que perciban hasta un haber mínimo y medio, obtendrán otro plus de 15.000 pesos, junto al haber que entrega el ANSES, donde los titulares de la obra social cobrarán en total una mínima de 1.720 pesos. Estos montos que nombré anteriormente son para aquellos jubilados y pensionados que se jubilaron con la totalidad de los aportes. Aquellos que se jubilaron a través de una moratoria, cobrarán en noviembre una mínima de 87.460 pesos y sumarán el bono de 37.000 pesos. También, los afiliados a PAMI, sumarán el refuerzo de 15.000 pesos del programa alimentario. Es bueno saber, que las pensiones no contributivas y PUAM, también recibirán los bonos de 37.000, y aquellos que sean afiliados a PAMI y tengan más de 60 años de edad, también cobrarán el bono de 15.000 pesos. También, jubilados y pensionados que cobren desde 87.460 pesos hasta 124.460 pesos, recibirán un proporcional del bono de 37.000 pesos. Contanos en los comentarios, si te parecen bien los bonos que se cobran este mes, y si te parece suficiente para enfrentar la inflación, si este contenido te pareció importante, por favor compartilo para que más gente lo vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!